Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Te saluda tu brujita Luna John. Yo hoy traigo para ti predicciones, Virgo, para el dinero. Así que ya lo sabes. Suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita y encontrarás notificaciones cada día. Para ti, Virgo, esta semana en el plano laboral, en el plano económico y en el plano financiero. ¿Cómo estarás? Bueno, tomando decisiones, decisiones que seguramente tienen que ser afortunadas, pero estás dudando. Y cuando alguien duda en qué invertir el dinero, cómo gastarlo, bueno, lo primero que tiene que hacer es simplemente esperar. No hagas ningún movimiento que sea drástico en tu vida para hacer un cambio fuerte. Espera nada más que cuando ingrese un dinero o si todavía no ingresa, no hayan dudas, preocupaciones, porque esto puede generar ciertos malestares, sobre todo conflictos con personas que están vinculadas a tu entorno laboral. Alguien puede molestarse contigo, puedes tener de repente una riña y esto hace que baje tu nivel de productividad. Entonces, lo que tienes que hacer es mantenerte al margen de cualquier conflicto, habladuría, problemas, personas negativas o sobre todo el estrés. Porque es una semana donde vas a trabajar mucho, como te dice la carta de la torre, puede generar estrés. Y si tiene que gastarse algún dinero o salir algún dinero es justo y necesario, no hay que preocuparse tanto porque es algo que se va a recuperar. Pero lo que sí se requiere es que esta semana se medite, se reflexione cuáles son los puntos o los contras de alguna situación económica. No laboral, sino económica. Porque esta carta te habla de una pequeña dificultad que puede hacer que no ingrese tanto dinero esta semana, luego haya un momento de frustración. Pero recuerda que lo más importante es que luego pasará la semana y se recupera la energía laboral. Así que no dudes, no tengas miedo, analiza las cosas, no inviertas rápidamente. Aléjate sí de personas negativas, ya lo sabes, esta semana en el trabajo que no generen conflicto en tu vida y en lo que sea para producir. Y no gastes algo que no tienes y no debes. Ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita, tendrás notificaciones diariamente y te dejo mis redes sociales para seguir en contacto. Nos encontramos la próxima semana. Chau.